Con más fuerza que nunca Estamos de vuelta Conquistando corazones Félix Casiglín Y su grupo Cariño, cariño, sensual Cariño, cariño, sensual Solo me cajitas me diste De tu cariño bandida Solo me cajitas me diste De tu cariño perdida En cambio yo te entregué Todo mi amor sin medidas En cambio yo te entregué Todo mi amor verdadero Con más amores que tengas Pero siempre te acordarás En brazos de otros andarás Con tu bichete acabarás Solo me cajitas me diste De tu cariño bandida Solo me cajitas me diste De tu cariño perdida En cambio yo te entregué Todo mi amor sincera En cambio yo te entregué Todo mi amor verdadero Incondicionalmente Y somos los chicos Nadine, Diego, Claudia y Félix Casiglín Sigue los pasitos de cariño sensual Sigue los pasitos de cariño sensual Vengase conmigo Vengase conmigo Un saludo muy grande Para Juan Belestela Allena y troncal Félix Casiglín Félix Casiglín Cariño, cariño sensual Cariño, cariño sensual Solo me cajitas me diste De tu cariño bandida Solo me cajitas me diste De tu cariño perdida En cambio yo te entregué Todo mi amor sin medidas En cambio yo te entregué Todo mi amor verdadero Porque seguimos siendo los primeros Lo más amores que tengas Pero siempre te acordarás En brazos de otros andarás Como un bichete acabarás Solo me cajitas me diste De tu cariño bandida Solo me cajitas me diste De tu cariño perdida En cambio yo te entregué Todo mi amor muy sincero En cambio yo te entregué Todo mi amor verdadero Y todo mi amor 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 Tú eres el encanto de mi vida, que con tus besos me has robado el corazón, con tu sonrisa y en la noche, que con tus ojos me has robado el corazón, por tus ojos, por tus besos, tanto sufrir hasta he perdido la razón, por tus ojos, por tus besos, tanto sufrir hasta he perdido la razón. Igualado. Tú eres el encanto de mi vida, que con tus besos me has robado el corazón, con tu sonrisa y en la noche, que con tus ojos me has robado el corazón, por tus ojos, por tus besos, tanto sufrir hasta he perdido la razón. Por tus ojos, por tus besos, tanto sufrir hasta he perdido la razón Primicia, 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 Lo Nuevo, Lo Nuevo. Por tus ojos, por tus besos, tanto sufrir hasta he perdido la razón. Por tus ojos, por tus besos, tanto sufrir hasta he perdido la razón. Escucha mi amor, escucha mi amor, escucha mi amor, escucha mi amor. Gracias. Y ya está.